Hola que tal bienvenidos a este su canal yo soy Vago Ricón y esta es su sección de coleccionista a coleccionista una sección donde ustedes nos pueden compartir sus colecciones como nuestro compañero Pedro que nos comparte una cuarta parte de su colección recuerden suscribirse, darle like, compartir para que esto llegue a más coleccionistas así como también recordarles de la rifa de esta figura les dejo el link en la parte de arriba, comenzamos que tal camaradas mi nombre es Pedro como pueden ver pues trabajo en una escuela y el día de hoy quiero compartirles pues una que será una cuarta parte de mi colección y pues esta colección la tengo precisamente aquí en la escuela y pues sin más vamos a comenzar a checar que hay, bueno pues por aquí tenemos ni más ni menos que a Unicron una fabulosa figura que luce pues impresionante en cualquier vitrina, unos Constructicons junto al Devastator de NBK una figura que también luce excelente y pues básicamente lo demás es un altar a Optimus Prime tenemos por aquí algunas de las piezas que en lo personal me gustan mucho desde el primer Masterpiece de MP01 que esta es la edición de aniversario a Optimus Prime con su God Bomber excelente este cuate en su versión Oversize básicamente es el molde de Age of Extinction, muy bonita figura por acá abajo otros moldes de Optimus básicamente ya es de las películas y con el chido es este, el ochentero con el Optimus Prime, el G1 completito y pues acá su versión de Walmart sin embargo no dejará de ser el consentido este pero ya tenemos al MPP10 versión más grande del MP10 muy bonita figura y pues aquí pues algunos deluxe de diversas series básicamente yo pues junto a los que para mí son más significativos no junto realmente a todos un custom realizado por un servidor con sus manes articuladas y toda la cosa el consentido para mí que es este Nemesis Prime también en su versión MP1 una figura que pues no no ves diario a la venta en ningún lado y bueno pues aquí abajito tenemos a los líderes de Dark of the Moon pero muchos de los Fallen estos si eran líderes no como los de ahora son honrosas decepciones pero estos traían electrónicos un material muy chido y bueno pues al entrar al lugar de trabajo pues son figuras que llaman de repente inmediatamente la atención la atención perdón para los niños y para los padres de familia y bueno pues de este lado pues ya lo último tenemos aquí a Freda King una figura que se ve pues bastante impresionante verdad aquí en mi espacio de trabajo de igual manera le realicé algunos arreglillos de pintura para que luciera todavía más fregón un Tiger Jack de Animorphs una serie que está del asco verdad pero las figuras también pero pues esta me agradó y aquí está y bueno este es el último de los proyectos que tengo en versión G1 este devastero me cayó ahí sin querer así que pues tuve que buscar las partes ya solamente me falta el cinturón una manita y pues los accesorios individuales y pues vamos a mencionarles que también tengo por ahí algunos de masca de igual manera cayeron así de forma sin esperarla les faltan accesorios pero pues vamos a ver si salen por ahí estuve tentado a venderlos pues de hecho los puse a la venta ya habían concretado y todo eso pero pues al último se me echaron para atrás y pues aquí están mejor me los quedo entonces pues camaradas fue un placer compartirles pues digamos una cuarta parte de mi colección ojalá tengan la oportunidad de más adelante compartirles lo que tengo de G1 de Alternators pues algunos Gobots y pues sobre todo muchas piezas que tengo por ahí de Beast Wars sin más pues les agradezco la atención hasta la próxima me gustaría invitarlos a que si ustedes también son coleccionistas y tienen una colección como la de nuestro compañero Pedro puedan compartirla en nuestro canal recuerden esta es su sección de coleccionista a coleccionista yo fui Vagorricón hasta la próxima vamos a ver vamos a ver